sin duda alguna es el mejor ingrediente para preparar el platillo perfecto es el amor y hoy promocionando el nuevo programa de cocina de telemundo que se titula top chef vip nos acompaña un gran talento una chef reconocidísima que tiene varios restaurantes en la zona y que por supuesto enaltece todo lo que tiene que ver con la cocina bajamed ella nació en san diego pero se creó toda su vida en tijuana y es un orgullo hablar hoy con adria adria marina cómo estás adria qué gusto qué gusto conocerte qué gusto tener este tiempo para convencer conversar y pues darnos a conocer un poquito no entre todo lo que es tijuana baja california las californias y demás gracias sí porque somos de aquí y de verdad es que en promocionar o darle difusión a este tipo de programas y sobre todo los platillos que podemos ver de manera experimental o que podemos fusionar estos sabores que tanto nos gustan pues es un placer es todo un deleite nos puedes platicar acerca de este programa en qué consiste adria mira son celebridades que están concursando o participando cocinando todos los días además está divertidísimo porque tiene humor parece comedia aunque no son comediantes cuando lo estamos grabando yo estoy tan entretenida como si fuera como si fuera un programa editado este entonces es un básicamente nos toca juzgar platillos y van avanzando van van adquiriendo más técnica conocimiento conforme van pasando los retos y pues eso muy divertido digo también que son celebridades entonces tienen este encanto extra para la para la televisión para la cámara para saber qué decir en el punto exacto pero sobre todo o en el tiempo exacto pero sobre todo que te permite conocer un poquito más de ella más de ellos afuera de sus profesiones no o de si son cantantes y son comediantes y son este actores te permite conocer un poquito más no como un reality así es y viendo los avances se nota que se divirtieron bastante en la cocina hubo accidentes hubo tropiezos hubo cosas inesperadas a nos puedes decir algunas de las celebridades que estuvieron ahí que la gente va a poder reconocer no ha habido de todo ya cosa ha habido drama lágrimas risas como si estuvo tropiezos accidentes y demás y lo padre es que todo queda ahí plasmado no quien mira la señorona a ida cuevas gracias y la beltrán este marlen favela lambda mauricio islas no sé o sea te puedo decir te puedo ir por orden y decirte todos este quién más te puedo decir la chiqui bombón que es luis coronel este scarlett que es una actriz conocidísima venezolana es que me estoy yendo mucho por los mexicanos héctor suárez gomis este sí por los mexicanos porque son estoy en el orden rodrigo vidal que hace mucho yo no lo veía en algo en algo relacionado en la televisión y pues un reality mucho menos no por el tiempo que este señor pues es productor director actor y demás no siempre anda muy ocupado pero pues sí que puedo decir que hasta yo estoy emocionada de verlo imagínate y esto que lo he vivido y está muy padre porque pues va a ser otra dinámica que sin duda algunas le va a gustar mucho la audiencia algunos de los retos a los cuales ellos se van a enfrentar a lo largo del programa van a ser pruebas en específico que ustedes les van a estar poniendo tú vas a ser una de las juezas junto con tus compañeros que son sí que es antonio libier que es de mexicano y juanma que es un chef de colombiano que tienen restaurantes también en eeuu y ha sido un equipo bueno trabajar con ellos en equipo ha sido divertidísimo porque cada quien tiene su punto diferente estilo de vida diferentes negocios diferentes cocinas diferentes antojos entonces como que eso hasta eso está entretenido porque porque ahí de repente tenemos diferentes tipos de opinión pero eso es lo que hace el programa real no claro cuando se trata de reality shows me imagino que cada quien agarra su batuta se pone como en un papel de que ok yo voy a ser la exigente ok yo voy a ser el serio o yo voy a ser la persona buena onda y tratar de decir con palabras suaves en qué te equivocaste qué tipo de chef vas a ser ahí vas a ser la la chef que va a estar ahí sasa si no debe ser con el látigo al estilo ramsey gordon o vas a ser como más fácil de llevar sabes que sabes que no sé pero en mi vida general estoy muy exigente y muy cuadrada así aquí entiendo que estoy trabajando con gente que no es su profesión sin embargo como que siempre les exijo les doy un punto de vista y sobre todo hay una enseñanza no después de una regañada o decir que algo está mal tiene que haber un por qué no y sobre todo para que ellos vayan aprendiendo y después ya no cometan el mismo error y es súper bonito como este ver gente que no es su profesión se está enamorando de la mía no y que está entendiendo y así como nosotros pasamos por eso por hasta disfrutar el estrés dentro de la cocina que no me imagino digo no sé no pero un contador público estresado y decir qué rico no al final en cocina o en un restaurante eso nos pasa de un 14 de febrero que es el día más pesado es nuestro día favorito no este y los veo que están enamorándose de la cocina entonces eso me encanta y es que trabajamos precisamente para darle esta recompensa no solamente a nuestro estómago y a nuestra alma porque como que se fusionan muchos sentimientos ahí sino precisamente para las personas que amamos no es como un sentido de creación y una satisfacción poder ver al final que esa persona cercana a nosotros está disfrutando ese platillo que tú hiciste pues con mucho esmero que hiciste con mucho amor y creo que es algo pues de lo más bonito a ti en lo personal que fue lo que te llamó la atención en un principio de la cocina y que es lo que más resaltas para ti de todo esto que te gusta que es precisamente el arte culinario mira ahorita que es específicamente de te gusta atender bueno a mí me encanta atender y me gusta servir no y eso es como cuando alguien no es profes no es su profesión le encanta cocinarle a sus que a sus personas queridas no y así es como empezamos todos después ya te dices ay creo que esto me puede llamar me puedo dedicar a esto todos los días de mi vida muchos este se filtran en este tiempo porque porque la cocina profesional es muy diferente a cocinar en casa no este porque tienes que ver muchas cosas más incluir inclusive el estrés en la casa es para relajarte no este pero eso era esa es me encanta atender me encanta servir me encanta consentir entonces por ese lado que lado que lado más natural o forma más natural que demostrar amor que cocinando no o que atendiendo de esa manera y si pudieras cocinar algo para tus amigos cuál sería ese sello particular que dijeras tú este es el platillo que a mí me encanta para impresionar mira a mí yo soy muy creativa o sea creo que ese con eso inicié con eso me di a conocer y era mi puerta no hablo en pasado porque ahorita ya tengo negocios y probablemente hasta mi hobby es cocinar ya no es mi día a día no este pero me gusta mucho lo asiático tú que vivas en la en esta área este sabes que lo asiático que aunque sea un toque asiático no significa puedes hacer un ceviche y le pones ahí poquita salsa soya o algo así y ya termina siendo como con estos toquecitos asiáticos me gustan mucho los arroces y las cocciones largas porque creo que se desarrollan sabores que que un chile crudo o un tomate crudo tomate que tiene 10 minutos hirviendo a un tomate que tiene una hora hirviendo sabe muy diferente entonces me gustan las cocciones largas creo que son súper apapachadoras y como que reconfortantes no entonces regresamos a lo mismo que como como puedes dar un abrazo más grande para mí es de esa manera no yo tenía una compañera que sus papás eran chinos y mi papá era de sonora mi mamá de jalisco entonces empezamos a mi mamá cocinaba a lo mejor un platillo sonorense y eso es lo que es la cocina de baja california como hacer mezclas sin tener reglas pero que el final sea feliz y sobre todo muy delicioso aria agradecemos enormemente esta entrevista que nos has dado y de verdad es un orgullo pues darle este escaparate a talentos como tú que pueden también inspirar a otras personas que están en búsqueda de sus sueños están en búsqueda de un hobby que que no solamente sea para pasar el tiempo que les dé un sustento económico sino que de verdad les proporcione eso tan importante que es la la alegría y la satisfacción personal y para los demás así que pues te mandamos un fuerte abrazo igual sobre todo que el esfuerzo con el esfuerzo vienen los resultados no que la gente no crea que voy a abrir un restaurante y va a funcionar como si nada tienes que esforzarte y sobre todo dar un ejemplo e inspirar no así es mucha constancia y para allá vamos todos y para allá vamos todos en efecto adrián un fuerte abrazo que estés muy bien muchas gracias besos bye gracias